No, les repito, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Veracruz, el CITEP, no estamos bajo la consigna de bloquear carreteras, ni bloquear caminos, ni bloquear vías de comunicación, ni toma de algún tipo, de algún otro tipo. Simplemente estamos en pie de lucha desde nuestros lugares de trabajo, estamos haciendo una toma pacífica, sin llegar a confrontaciones agresivas. ¿Los líderes están participando? Claro que sí, tenemos ahorita todos los líderes dispersados a lo largo del estado de Veracruz en la toma de instalaciones, tenemos delegaciones en la zona norte, centro y sur, y están bajo esa supervisión.